Señoras y señores, Leónel Messi es padre por tercera vez. ¡Mísimo! Vamos a ver si te veo con las imágenes, porque este crack del fútbol, el fin de semana estuvo también trasnochando, así como una. Él cambiando pañal, el cambiando pañal, y uno en la parra. Miren, ahí están, estas imágenes son tiernas, esa fue la foto. La que estamos viendo actualmente es la que publicó Leónel Messi en su cuenta de Instagram, donde le daba la bienvenida a Ciro. Y esa, que estamos viendo ahora mismo, es la que publicó Antonella, su esposa, donde ya están sus tres retoños. Y ella decía, ¿no? No me cabe tanto amor. Qué emocionante debe ser estar con el crack a nivel mundial del fútbol, tener una familia. Y el hogar que ellos tienen realmente es admirable y ejemplar. Tuvieron tantos años de novios, cruzaron las fronteras para estar juntos. Entonces, él a pesar de todos los millones que ha ganado gracias a su talento en el fútbol, no, no es como que se ha elevado, no es que se desprendió del suelo. Es un hombre muy humilde y que valora mucho a su esposa. Su hogar recién el año pasado reconfirmaron, por así decirlo, su amor cuando se casaron y realizaron un piestón en Argentina, donde estuvieron muchas figuras del fútbol y de la farándula entre esa Shakira y Piqué. Aún recordamos como si hubiera sido ayer ese momento. El día de hoy es que este es uno de los futbolistas que hay que aplaudirlo porque muchos tienen fama de que son mujeriegos, de que se casan, se separan. Pero él es como un ejemplo a seguir ya que mantiene su misma familia. Ahora ya van por su tercer bebé. Están felices, unidos y sobre todo es un hombre que no pierde sus raíces. Es un hombre que siempre recuerda de dónde salió, de la humildad que lo hizo ahora ser un hombre grande. Y eso es...